Comunistas, no hay lugar para ustedes en Antioquia, país soberano independiente. Este es un movimiento separatista totalmente pacifista como fue el de Panamá. Comparemos, los países libres y soberanos luchan individualmente, dándolo todo para crear empresa. Los comunistas destruyen y arruinan todo a su alcance que indique progreso, industria, comercio, salud, etc. Y terminan arruinando todo un país como vemos a Venezuela. Recordemos, el desarrollo de la industria venezolana se debió al esfuerzo de la mano de obra colombiana. La ruina, el fracaso y la destrucción económica de Venezuela se dio por los comunistas. Imposible olvidar lo que les hicieron a las empresas colombianas como Almacenes Éxito y muchas más. Los colombianos veníamos admirando la calidad y eficiencia del servicio de la EPS Sánita. Hoy la criticamos por el pésimo y deficiente manejo que junto con el gobierno tienen, entre otros, de los medicamentos que se administran en el país necesarios para aliviar los padecimientos de los pacientes terminales y crónicos. Dijeron que en mayo de este año estaban disponibles y estamos a finales de junio, aún no podemos acceder a ellos. ¿En dónde están terminando todos estos medicamentos? Así empezó en Venezuela la crisis de la salud debido a las reformas. Cerrémosle las puertas ya a esos destructores comunistas antes que sea demasiado tarde para la industria, el comercio y el progreso. Limpiemos pacíficamente nuestras empresas. Abramos las puertas a los emprendedores que han demostrado sus capacidades creativas y acojamos a las personas de buena voluntad sin importar de qué región vienen. Comparemos, Israel, su gobernabilidad y prosperidad se deben a que tienen como cimiento el amor a las leyes de Dios. Corea del Sur, país libre e independiente con una de las industrias más desarrolladas del mundo gracias a que no aceptó el comunismo. Corea del Norte, un espejo salvaje y devastador del comunismo ruso. Y Rusia, comunista, esclavizador, fracasado, arruinado, parásito que se apodera de los recursos naturales de sus países esclavos. Su dios son las armas de destrucción masiva. Es lo único que construyen. Solamente piensan en la destrucción de la humanidad a través de una guerra nuclear. Comunistas, no hay lugar en Antioquia independiente para ustedes. Hacemos un llamado a todos los grupos de oración que unidos en un solo espíritu y corazón roguemos a Dios que todos los países independientes del mundo expulsen los comunistas y nos apoyen en el movimiento separatista de Colombia para unirnos a Antioquia y todas las regiones aliadas. Esta es la voluntad de Dios Todopoderoso manifestada de Fátima. Difunda el mensaje por todas las redes sociales.